Pero es que el problema del plástico es porque se tira Es que el plástico se puede reciclar Y los zapatos, por ejemplo, yo los reciclo Os voy a dar una idea, a lo mejor a alguno le vale A alguno dirá que es una gilipollez, pero Os voy a dar una idea Una idea que llevo muchos años utilizando Gracias por ver el video